Adiós pelea sin sentido, adiós acusaciones, adiós spots, a partir de este jueves terminan las campañas de los candidatos y comienza un periodo de paz y amor llamado veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? Siendo más serios. Faltando solo tres días para las elecciones, primero de julio, comienza la famosa veda, una etapa para que los votantes reflexionen su decisión, revisen las propuestas de los candidatos y no tengan distracciones una vez que ya terminaron las campañas en las que los partidos expusieron durante horas. Y ahora sus plataformas y propuestas, podemos decir que la veda es el preámbulo del proceso electoral antes del primero de julio y estará vigente los días 28, 29 y 30 de junio, y claro, durante la jornada electoral, la veda electoral es el preámbulo de la decisión final en las elecciones. Foto, proceso, que está prohibido con la veda electoral. Volvemos a lo básico, el objetivo es dejar reflexionar al ciudadano y por ello tanto políticos como medios de comunicación tienen absolutamente prohibido realizar actos proselitistas, difundir propuestas o promesas de campaña por medios de comunicación como radio, televisión y prensa, retirar la propaganda electoral que se encuentre en un radio de 50 metros de las casillas, no realizar marchas o manifestaciones en contra o a favor de algún candidato, dar a conocer informes de labores de servidores públicos, legisladores, gobernadores o alcaldes, toda propaganda gubernamental, tanto de autoridades federales, estatales y municipales de la Ciudad de México, delegaciones y cualquier otro ente público, que los ciudadanos llamen al voto por un candidato en específico, ten muy presente esos puntos pues todo acto de proselitismo es considerado un delito electoral y puedes denunciarlo con las autoridades correspondientes, si ves a alguien infringiendo las leyes, denúncialo. Foto, periódico síntesis, disfruta la democracia dicho todo de manera resumida, solo nos queda felicitarte por haber sobrevivido en proceso electoral más, pues ya estás listo para que este 1 de julio apliques tú. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva y News AMLO En primer lugar, Anaya y Mid pelean por el segundo puesto legal las elecciones en medio de la peor crisis de violencia en México Vicente Rendón coeditor de Política y Elecciones periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja Fiel creyente de que un día habrá un México mejor